Esta es la calenda amigos de aquí en Santa María Camotlán Ahí les dejamos un poquito, el video largo está en Youtube En Youtube van a estar 30 minutos de calenda Para que lo vean Aló, aló, eso Ahí en Youtube van a estar 30 minutos de calenda para que lo vean Para que lo disfruten amigos Desde Santa María Camotlán Esto solo es una probadita, vamos a darle dos minutitos para que vean Como se pone la calenda aquí en Camotlán Pues la gente ya bien prendida, verdad Con este hermoso cielo, vean nada más que chula de cielo Cielo mixteco, la neta, vean nada más Y voy a hablar fuerte mientras pasa la banda Porque aquí no viene la banda, viene una música con derecho de autor Y pues bueno, ni modo, entonces ¿Qué onda? ¿Qué onda? Salud, salud Esto está ahí andamos, un promillón eso Ahí traen el puro Tonayan, hombre ¿Qué les dejo este video amigos? Nada más que chula de perro trae Qué bonito ¿Cómo se llama? Bobby Bobby, nada más que chulada hombre Chula de husky eso El amigo del campesino Dice Long Planeta pues Fidelidad solamente en los perros y en los aparatos de sonido Nada más hombre Esta es la calenda aquí en Camotlán amigos Y ahorita nos acercamos más Ahorita nos acercamos más Nada más tienen que pase la camioneta que trae el sonido Para que podamos escuchar a la banda Y les muestre tantito la banda amigos Para no tener broncas con Facebook se puso ya bien Bien especial Estamos en Santa María Camotlán amigos Somos Tique Producciones Y andamos recorriendo la Mixteca Para todos ustedes amigos Voy a pasarme rápido ahorita En lo que pasa la música Voy a pasarme rápido amigos Eso Puro Santa María como están Vámonos para allá atrás Vámonos para allá atrás rápido Rápido, rápido Voy a darle para que no se metan Gracias, gracias A la amiguita Gracias Saludos Saludos Nos lo echamos Ahí nomás Gracias, gracias Ahí estamos El tequilita que nos dio la amiga La amiga Ani De aquí de Camotlán Ahí viene la banda ¡Voy nomás! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!